Buenas noches. ¿Qué pseudónimo vas a querer que utilicemos al principio de la conversación? Luisita. Luisita. Preguntamos siempre a nuestros invitados, a nuestros gato pardos, en este caso gata parda, ¿qué relación tienen con el mar? Mi infancia, mi adolescencia, los primeros besos, los primeros toqueteos, diversión, ocio, placer, el mar. Me acompaña siempre, aunque esté en Madrid viviendo. Si ahora cierras los ojos y intentamos hacer una fotografía sonora de un momento relacionado con el mar, que a ti te traiga calma, ¿cuál sería? Pues es que yo he vivido siempre cerca del mar, o sea, siempre, hasta los 16 años, luego ya no. Bueno, y cualquier, o sea, me vienen los recuerdos de cuando iba con mis padres, de cuando iba con mis amigos, es que en Barcelona estás, bueno, yo soy de un barrio de Badalona, que es, o sea, antes ibas mucho más a la playa, ¿no? Bueno, por lo menos yo iba siempre, era como el parque que tenéis aquí en Madrid con las pipas, pero ahí nos íbamos a la playa. El barrio es Artigas. Sí, Artigas. ¿Y cómo era tu casa? ¿Cómo recuerdas tu entorno? Pues mi entorno era un barrio de gente trabajadora, humilde, muy cerca de San Roque, que era el barrio de los gitanos, ¿no? De que habían metido a todos los gitanos ahí, el gobierno de antaño les había hecho pisos de protección oficial. Y yo tenía una relación brutal con ellos porque vivía al lado, entonces yo siempre estaba en San Roque, ¿no? ¿De dónde es Jorge Javier también? Sí, que estuvo aquí de Gato Pardo también. Sí, y contó algo muy parecido a lo que tú acabas de contar. Yo tengo esos recuerdos. Y Miguel Poveda también. Que también fue Gato Pardo. ¿Sí? Jolín, estamos los de Badalona ahí. Pues esos recuerdos, o sea, yo he vivido mucho en la calle, muchísimo. ¿Por qué la actriz Melania Olivares se ha puesto de seudónimo Luisita? Porque mi padre era barbero y se llamaba Luisito, bueno, le llamaba a todo el mundo Luisito, entonces yo era la hija del Luisito, la Luisita. Muy básico. Sabes que ha ocurrido algo mágico esta madrugada y es que nosotros esta noche dedicamos el faro al mes de febrero. Y antes de que llegaras pensábamos, ¿qué relación tendrá Melania Olivares con febrero? Y pensamos, ¿igual ha nacido en febrero? Bueno, no solo eso, es que has nacido hoy. Hoy. Bueno, hoy hace 47. Has celebrado tu cumpleaños, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, ¿cómo ha sido el día de hoy? Estamos ya en la noche. ¿Cómo ha sido este 18 de febrero? Ha sido brutal porque he estado currando, trabajando, haciendo promo también de la función que estamos haciendo, de la serie. Pero he tenido como por la mañana un ratito antes de llevar a los niños al cole y ahora como tres horitas después de recogerlos del cole para pasarlo con ellos y disfrutar un poco también. Tú eras hija única, ¿no? Sí. Eres hija única. Ahora tienes tres niños. Vale, has citado a tu padre, Luisito. Te voy a poner algo, una canción que yo creo que igual te lleva a él. Pues... Mira. ¡Mentiroso, suicida y homicida! ¡Mentiroso, suicida y homicida! Marica de Terciopelo. ¡Ah! ¡Claro! Es que ahora de repente estaba escuchando la letra y digo... La letra es compleja, sí, sí. Pero Marica de Terciopelo, de Ramoncín. De Ramoncín. Tú con una guitarra, una foto con tu padre. ¿Por qué? ¿Esta canción la cantabais o qué? ¿O la cantabas toda la guitarra o cómo era? Bueno, yo era... Yo he sido siempre muy espléndida en las fiestas. Sobre todo cuando era pequeña y esa canción pues me daban una guitarra. Yo no tengo ni idea de tocar la guitarra ni de cantar. Pero sí que era un poco el... Ponía a la niña ahí y yo me lo pasaba bomba. Él era muy de montarla. ¿Estabas a veces en la barbería con tu padre? Sí, sí. Mi madre también trabajaba ahí. Tenían como una barbería y una peluquería de señoras. Y mi padre estaba en la peluquería y mi madre estaba en la... O sea, mi padre estaba en la barbería y mi madre en la peluquería. ¿Y cuánto se aprende en una peluquería? Uf, yo no podía soportarlo. No me gustaba nada. O sea, me gustaba mucho porque iba a alargar, ¿sabes? A escuchar y a contar. A escuchar y a relacionarme. Porque mi padre era muy relaciones públicas. Él era muy amigo de todos mis amigos y de toda la gente del barrio. Y a mí eso... Él decía siempre, tienes que hacerte amigos hasta el infierno. Y eso lo sigo... Está haciendo. Lo sigo haciendo. Pero... Y él era muy relaciones. Entonces, bueno, yo sí que iba ahí a pasar ratos con ellos. Pero no me gustaba el oficio. Es precioso, pero es como en casa de Herrero el cuchillo de palo. Pues yo era un poco eso. ¿Y no has heredado nada? ¿No cortas el pelo a tus hijos? O sea, mi hija Manuela dice, no me vuelves a cortar el pelo más, parezco vasca. Porque le corté el flequillo, se lo corté como de lado. Y claro, para tenerse lo que igualar, se lo tuve que cortar muy corto. La pobre ya no se fía, nadie se fía ya. Solo mis hermanas adoptivas, ¿no? ¿Y quiénes son tus hermanas adoptivas? Porque yo, claro, llevo 25 años en Madrid. Entonces, es verdad que mi familia, la que adoro, está en Barcelona, pero yo tengo una familia aquí paralela, ¿no? Que somos cuatro que vivimos aquí en Madrid y son mi gente con la que yo cuento. ¿Tu nombre es Melania? Melania. ¿Melania es el nombre que te pusieron? Bueno, me pusieron Melania porque cuando vivía Franco no se podía poner Melania. No se podía, sí, sí. Y cuando murió, que tenía dos años, no, tenía un, no, bueno, no me acuerdo, de 76, ¿no? En 75, tú eres de 73. Claro, yo en 73, pues dos años. Y entonces me lo cambiaron. Te lo cambiaron, o sea, que siempre es Melania. Sí. Mi abuela no sabía decirlo, ¿eh? Cuidado. Claro, mi abuela de Murcia, eso de Melania era como un expediente de que es paella. ¿Tu abuela era la de la zapatilla voladora? Sí. ¿Cómo sabes eso? Lo he dicho, ¿no? En alguna entrevista lo he leído, sí, sí. Sí, tenía como una especie de boomerang, que fuera pasillo tal, te acababa pillando. Eso no lo puedes hacer ahora, te denuncian tus hijos. Oye, y solo has tenido una, bueno, de la familia, tus padres trabajaban en peluquería y barbería, hija única, sí que tenías una vinculación con algo relacionado con el mundo, no voy a decir de la interpretación, pero sí del espectáculo, que es una tía que trabajaba de modelo, ¿no? Sí, de maniquí, que en esa época era de modelo maniquí. Y ella trabajaba en eso cuando era más joven. Y como yo estaba un poco descarriada, que no sabía muy bien qué hacer y no tenía muy claro hacia dónde ir, pues me dijo, ¿por qué no vas y te haces un cursito de estos y miras a ver qué tal? Y ahí me picó el gusanillo. Sobre todo haciendo anuncios. Tú lo has tenido siempre claro, ¿no? No tenía claro nada, yo me vine con 21 años aquí, yo no sabía qué hacer, pero sí que sabía que yo bailaba antes, entonces como expresarme con el cuerpo era algo que yo sentía que me hacía muy bien y que era una manera de canalizar las emociones de alguna forma. Y empecé a hacer anuncios y el vídeo haciendo anuncios. A mí las fotos no me gustaban nada, pero los anuncios sí, porque como que interpretabas, ¿no? Y a partir de ahí hice un programa de tele con Toni Aguilar y con Paco Pil y tres más. Y entonces ahí había sketches y ahí me picó el gusanillo. Ahí dije, ¿esto cómo es? ¿Esto es ser otro? ¿Esto tengo que aprender un montón porque no tengo ni idea? ¿La llegada a Madrid cómo fue, Melani? Pues con 50.000 pesetas y una mano adelante y otra atrás, sin un duro. Y me vine a estudiar directamente a La Rota. Yo sabía que no tenía ni idea. Había hecho un casting antes, me habían cogido para una película, pero justo yo fui al casting y el director, el representante había puesto como en el currículum que yo había hecho un cortometraje y resulta que lo había dirigido ese señor. Menos mal que no lo mentí. Porque me dijo, ¿has hecho este cortometraje? Y le dije, no, ni idea, o sea, para nada. Se lo ha inventado mi representante. Pues me dio el papel Jesús. ¿Y cómo fue la etapa de la Escuela de Cristina Rota? Porque todo el mundo que habéis pasado por aquí, ella ha sido también gata para la nuestra. Sí. Habla o habláis de una relación muy intensa con la interpretación. Se aprenden cosas de vosotros mismos, de cómo moveros, o sea, siempre que habéis citado los que habéis estudiado en la Escuela de Cristina Rota, lo contáis como una experiencia que va más allá de vuestra relación con la interpretación. La interpretación va más allá de una escuela. Es un conocimiento de ti mismo, es el empatizar con el otro para intentar entenderlo sin juzgarlo, para poder actuarlo. Y eso, la vida te sirve. Porque siempre que intentes entender al otro, te va a acercar a él. Sin juicio. Y eso es lo que le pasa a los personajes. Yo la Rota, yo tuve muchísima suerte porque empecé a trabajar muy prontito cuando ya, afortunadamente, estaba poniendo copas, estaba limpiando váteres, estaba haciendo lo que podía. Me ha gustado mucho lo de Libélula, en el parque de atracciones. Sí, sí. Haciendo de todo lo que puedes. Haciendo de todo, claro. Bueno, como prácticamente todo el mundo a esa edad. Claro. No solo quienes os queréis dedicar a la atracciones, ¿no? Estás estudiando una carrera, es normal que trabajes en otras cosas. Claro, efectivamente. O pones copas, o trabajas en una tienda. O de cajera, ¿no? O de cajera al supermercado, o de Libélula en un supermercado ofreciendo quesos. Exacto, claro, exacto. Sí, sí, sí. ¿Y qué te decía yo que me he ido por las ramas? No, que tuviste mucha suerte porque empezaste a trabajar, aunque al principio hacías esos trabajos cuando llegaste, pero rápidamente te pones a trabajar. A los tres meses empecé con una serie que estaba Sacristán haciendo, o sea, que hacía de mi padre. Yo acababa de perder a mi padre. ¿Sabes que tenemos la voz de Sacristán también para ti? Sí, fue un invitado nuestro y la verdad es que al oírte hablar de tu relación con él, cuando, bueno, ahora nos lo cuentas, pero es que escucharle es siempre una lección. Así que, bueno, hemos cogido un fragmentito para que recuerdes su voz, que creíamos que te iba a gustar. Hay que tener la lucidez del perdedor para saber que, aunque la guerra está perdida de antemano, hay que salir cada día a librar la batalla diaria con todo el coraje, con toda la alegría, incluso con toda la pasión que corresponda, ¿no? Y por ahí sí sería un cínico o un miserable si yo negase que soy un privilegiado. Hace ya mucho tiempo que puedo elegir mi trabajo. Llevo más de 60 años en esto. Puedo elegir mi trabajo. Disfruto como mi trabajo y mi vida van de la mano, permanentemente. Y luego tengo la suerte de poder haber alcanzado, en fin, esto que yo doy en llamar el hecho de que la bombona de Bután no esté pagada. Quiere decir, uno puede permitirse el lujo de comprarse unas películas, unos discos y hacer incluso algún que otro exceso. Porque ¿qué relación tienes con Pepe Sacristán, José Sacristán? Ahora hace tiempo que no lo veo, pero sí sé, siempre, siempre pregunto. Tiene una mujer que es maravillosa, que es Amparo también. Y siempre a través de una de mis hermanas adoptivas siempre hablamos, siempre... Y lo vi hace un año, el año pasado estuve con él. Tengo muchísimas ganas de ir a verlo al teatro también, que él está con una función preciosa. Maravillosa, de Delibes. Está fantástico. Sí, bueno, es que él es muy fuerte. Y Melania Olivares, llegas y conoces a Sacristán en Este es mi barrio, en esta serie. Tu situación era delicada emocionalmente porque acababas de perder a tu padre, a Luisito. Y entonces, ¿qué encuentras en José Sacristán? Un padre. Me adopto, absolutamente. Absolutamente. Yo estaba fastidiada porque había habido muchas cosas que habían pasado en mi vida antes de venirme para acá que me habían desestabilizado mucho y la muerte de mi padre muy reciente. Entonces, él fue una tabla, una salvación. Él me mandó a la psicoanalista, a Agatha, a la psicoanalista con la que yo he estado de terapia muchísimos años y que me ha ayudado muchísimo a crecer y a aprender y a quererme y a querer bien a los demás también. Y fue él el que te dijo, tienes que ir a ver a esta mujer. Tú eras muy joven, ¿no? Yo tenía veintiuno, veintiuno. Sí, y él compartíamos mucho, hablábamos mucho porque teníamos muchas secuencias juntos y además que había muy buena química los dos. Yo llegué en un momento para él, me imagino, que tenía ganas de arropar y yo tenía una necesidad de arropar y que no veas, ¿no? Y sí, fue una relación preciosa, la verdad, que le quiero un montón y le tengo muchísimo cariño. ¿Y qué supuso para ti, Melania Olivares, el papel de Aida por el que se te conoce en este país? Hay un punto de inflexión en tu trayectoria, ¿no? Con Aida. Sí, yo ya llevaba diez años trabajando cuando empecé con Aida y si es verdad que yo en esos diez años no había parado de trabajar, pero no había en esta profesión, bueno, como en todas, ¿no? Hasta que no tienes un éxito como ese, ¿no? Como que parece que antes no hayas hecho nada o después también incluso, ¿sabes? Pero para mí fueron diez años brutales de aprendizaje, de estabilidad económica, de, sobre todo, es que yo estaba rodeada de esos monstruos de la comedia, ¿sabes? Que eso es brutal aprender con ellos, ¿no? Que tengo una admiración gigantesca y muchísimo amor por ellos, ¿no? Y ha significado el, pues, el... Más que el punto de inflexión en mi carrera, ¿no? Que sí que lo ha sido, desde luego, ha sido también el poder afianzarme de alguna forma, el poder tener una familia, el tener una, ¿no? Una seguridad, una tranquilidad con esta profesión, que es tan difícil. Eso además de todo lo que sucedía ahí, éramos una familia paralela, o sea, eso eran doce horas todos los días de septiembre a junio. ¿Cómo fue el último capítulo? ¿Te acuerdas del último día de grabaje? Lloramos mogollón todo el rato, llevábamos una semana llorando, porque nos íbamos como despidiendo todo el rato, ¿no? Fue muy bonito, la verdad, que sí. ¿No hay posibilidad de que vuelva algo como Aida? ¿Lo has pensado alguna vez? Hostia. Pues, bueno, la gente lo pide mucho, pero no me imagino yo con las tetas aquí. Volver otra vez, Carmen Machi, Paco León, Melania Olivares, pero la verdad es que sería muy bonito. Sería muy bonito. Pepe, Mariano Peña, Pepa Rus, Canco, Miren Ibarguren. ¿Te gustaría igual o hacer, no sé, algún capítulo de recuerdo? A mí me gusta compartir con ellos mucho, sí, sí, porque no, no, podría ser muy divertido para todos, ¿no? Que fuera algo así. Pero vamos, no es algo que... Ya, que depende de ti, lógicamente. Me interesa mucho esta obra, entre ella y yo, de Paco Mir, que tienes en el escenario con... Pablo, Pablo Mir. Pablo Mir, sí, perdón. Con una atación de David Serrano, ¿no? Y Zenón Recalde. Recalde. Porque habla de algo muy, muy actual. Sí. ¿Tú tienes hijos? Cuenta un poco... No. Pues tienes que venir a verme. Me ha interesado mucho, sí, la obra. También me ha interesado cómo has tenido la relación tú con los tuyos. Sí. Pero, bueno, cuenta un poco de qué va la obra, para que los oyentes lo sepan. Bueno, la obra, que estoy con Carlos Chamarro, que es un actorazo y un ser humano fuera de lo normal, habla de los cinco minutos previos a que te quedes embarazada. O sea, a saber si estás embarazada o no. Y ahí afloran todas las contradicciones, todos los miedos, todas las... ¿pajas mentales o puedo decir? Sí, estamos en horario nocturno. Todo el calvario que se le pasa por la cabeza a una persona que de la noche a la mañana puede cambiar su vida, ¿no? ¿Es una pareja treintañera? No, no, no. Cuarentañera. O cuarentañera ya. O sea, sí. Esta función en Argentina estaba hecha por dos chicos más jovencitos, ¿no? Tendrían treinta o así. Y cuando Ana Helín, que es de PTC Teatro, que es una productora maravillosa que ama el teatro, como muy pocas productoras aman el teatro, que eso es increíble porque luego se nota muchísimo, ¿no? Me propuso esto. Yo lo primero cuando lo leí dije, Ana, yo no puedo hacer esto. Yo estoy muy mayor, ¿no? Y entonces dijimos, me dijo, no, sí, pero si la hacemos aquí, la hacemos adaptada a vosotros, ¿no? A la edad que tenéis. Porque en España el 10% de las mujeres tienen el primer hijo cuando tienen cuarenta, ¿no? Socialmente no nos conceden nada, ¿no? Entonces es muy difícil. Es decir, salimos de casa muy tarde, tenemos las primeras parejas muy tarde y ya, claro, pues los hijos llegan muy tarde. Y también está la elección de no tenerlos, que antes no había esa elección. Antes tú eras mujer, tú tenías que ser madre y casarte. O sea, casarte y ser madre. Y ser madre, sí, sí, sí. Y ahora no. Ahora las mujeres tenemos otras prioridades que me parece estupendo, ¿no? Tú siempre quisiste, ¿no? Tener una familia. Y yo sí, pero yo no pensaba el tener una familia con subordinarla a una pareja. Eso lo tenía clarísimo. Porque yo no creo que las parejas duren toda la vida. Los hijos sí. Pues no te queda otra, ¿sabes? Pero las parejas no. Entonces, bueno, me parecía que no tenía nada que ver el sentimiento de maternidad que yo tenía con el sentimiento de pareja. O sea, como que eran dos cosas diferentes. Yo lo he vivido así, ¿sabes? Pero... Y en tu caso, bueno, es bonito, ¿no? Porque casi todas las alternativas están en ti. ¿No? Tienes una niña adoptada, Martina, la primera. Luego tienes dos hijos biológicos de diferentes pareja, no pareja. O sea, que es que en una vida da tiempo a todo. Claro. Y da tiempo a que todas las alternativas sean posibles. Claro, sí, sí. Todas igual de... ¿Qué te han regalado? Hoy, bueno, pues mira, un dibujo súper bonito de mi niño de lucho. Unas flores, un llavero. Y sobre todo, ¿sabes lo mejor? Que me he levantado esta mañana con mis tres hijos besándome, que se han despertado antes que yo para ir al cole. ¿Sabes? Se habían puesto el despertador y ha sido precioso esta mañana. ¿Quién dirías que esta es la última pregunta que hacemos siempre? ¿Qué es o ha sido el faro de tu vida? Mi padre. Porque está todavía, ¿eh? Ahí. O sea, está muy presente. Nos vamos a despedir con una canción que, bueno, yo creo que te gusta mucho. Por lo menos te gusta el grupo. Ay. Así que... Sí, extremo duro. Aquí sí, ¿no? Ahí va la primera, la primera notita. Te gusta, ¿no? Me encanta. Te ha acompañado en etapas importantes de tu vida. Pero muchísimo. Llevo una temporada que estaba muy enamorada de Robin y... Pero mogollón, o sea, flipaba con él a saco. Bueno, ahora también, ¿eh? Ahora también flipo. Pero ahí, en esa edad de que estás más joven, yo quería hacerlo todo con él. Nunca lo he conocido. Y es más, me tengo padres y amigos músicos y nunca me lo presentan. Digo, ¿pero qué pasa? O sea, ¿por qué no puedo conocer yo a mi ídolo, no? Ya sabes que se para, ¿no? Se disuelve la banda en los últimos conciertos este año. Pero bueno, Robin y esta tiene cuerda para rato. Sí, sí. Habrá que ir a darlo todo a los conciertos. Habrá que ir. Y al teatro también. Melania y Olivares, muchas gracias por habernos acompañado. Es un placer estar contigo. Oh, igual. La verdad, se me ha hecho súper corto, Mara. Qué bien. Felicidades y buenas noches. Muchas gracias.